¡Wow! ¡Uy! Esto es nueva. Sí. Nueva la pregunta. Bueno, pues, para empezar, que estamos hablando de un artista tremendamente interesante, muy transgresor, en una época donde la manera en la que él tenía de expresarse, de vivir su vida y su intimidad, era muy difícil de llevar por toda la exposición mediática, por él como artista y por su familia, y adicionalmente que tenemos la gran suerte de que su historia continúa. Él es una leyenda viva, joven, y además nos acompaña en esta promoción. Y eso no tienes la oportunidad de verlo en casi ningún biopic. Exacto. Así que es muy importante. Sí, muy inspirador, muy revolucionario para su época, importantísimo que lo vean los artistas de hoy, de cómo él llevaba la fama, la figura pública, la familia, todas las contradicciones que eso lleva, y poderse abrir tanto y poder tenerlo como en compañía, en esta promoción, que es, en realidad, o sea, normalmente cuando hacen biopics o son personas, personajes más históricos que ya han muerto o algo, él está vivo, está activo y está listo para seguir su carrera, y eso es muy importante. Y luego algo también que yo creo que es muy diferenciador respecto a otros personajes muy interesantes a nivel de biopic, es que todo el universo de su vida no puede ser más interesante, es para hacer un biopic de cada uno de los personajes que confluyen en su vida de una manera importante, o sea, su padre. Aquí estamos Julio Iglesias y Janina Facho, que cada uno tiene una historia más y más interesante, entonces la serie es muy rica porque cada persona que aparece por allá, más el contexto histórico donde se desarrolla, es para estar con los ojos abiertos. Sí, no hay nada descontado, o sea, todos los personajes son muy, muy interesantes y no son banales, o sea, no están puestos ahí solo como una muletilla, ¿no?, de llevar la historia adelante, pero es muy interesante. Bueno, un poco de tensión y ansiedad te viene porque es una persona real, pero yo me divertí muchísimo, me divertí muchísimo. Cómo vivir sin prejuicios en aquella época debe haber sido muy interesante, traté de entender la psicología de ella sin juzgar nada y no llegar a ser una caricatura, y perdón, porque estamos de... no llegar a ser una caricatura, pero sí seguir su esencia y su energía y divertirme con mis compañeros que lo han hecho muy bien. Pues, igual, muy divertido y un regalo. Como dices que él, como llega, a mí de una manera muy peculiar, y aprovecho además para decirlo ahora porque la persona que más tiene que ver está ahí, sentada detrás... Detrás de cámara. Él es el productor ejecutivo. El genio, la mente detrás de todo. El creador de esta historia que le ha contado Miguel de primera mano, amigo con el que trabajé, y es que me ofrece el personaje directamente. Pero yo, que me había enterado que iba a hacer una serie de Miguel Bosé, quería hacer Miguel Bosé. Y estaba enfadado porque no me habían ofrecido Miguel y pensaba que nadie lo podía hacer mejor que yo. Hasta que, bueno, pues como somos buenos amigos y nos tenemos mucho cariño y admiración, me hizo ver que este era un regalo para mí. Estoy muy agradecido y no hay nadie que pueda hacer de Miguel mejor que José Pastor e Iván Sánchez en su edad. Sí. Y ahora que lo mencionas, fue muy importante, ahora que mencionas a la persona que está detrás de cámaras, Nacho Faerna, que es el creador. Es muy importante porque en el proceso de crear un personaje, sobre todo de la vida real, es muy individual para el artista. Y quiero decir que Nacho nos ayudó muchísimo. O sea, nos mandaba información todo el tiempo. Él hizo años de investigación y nos regaló todo esto. Entonces, fue mucho más fácil el proceso de entrar en este personaje y vivir una persona real. La espontaneidad para mí. O sea, ser tan espontánea, tan viva, liberal. Lo tuve muy en cuenta. A veces, vamos, si hay que decir algo serio, una escena, vamos, como a que lo más serio. Y yo siempre quise como que abrirme. Pues en el caso de Julio, su carisma y su manera de relacionarse a través de la seducción. Julio es un seductor nato y está seduciendo a la primera persona que le abre la puerta a cualquier lugar al que va, sea hombre o mujer. Y sin ningún juicio. Y, por otra parte, pues yo creo que es fundamental en nuestro trabajo poder divertirnos sin que eso se convierta en que nos olvidemos de lo que le está pasando al personaje y no le demos la importancia que tiene. Pero yo me he divertido muchísimo. Me puse en las manos del director. A nosotros nos tocó trabajar con Fernando Trujols. Y de Nacho Faerna, que estaba al pie del cañón. Y yo le decía, si veis que me voy, por favor, sujetadme. Y me dijeron, no, no, tranquilo, que la cosa va bien. Y a partir de ahí, cuando uno se divierte, crea buen ambiente y juega, las cosas salen lo mejor posible. Yo no tuve ese honor, pero espero que le guste lo que he hecho en la serie. Yo no he podido hablar con Julio ahora, sí que le conozco y compartí hace años un momento muy especial, ambos en un escenario. Y tengo muchas ganas de volver a encontrarme con él y compartir. Y Janina es una mujer tan interesante, aún hoy, que yo quisiera conocerla. O sea, uno de mis sueños ahora es poder compartir una charla con ella y preguntarle cosas del pasado. O sea, a ver si realmente lo que pensé o lo que interpreté en aquel momento, o aquella entrevista que leí, es realmente lo que ella sentía en ese momento. Yo no, pero tenía mucha información. Tenía mucha, mucha información de la época y me basé también en todos los guiones que leímos. Y bueno, José Pastor es una maravilla de actor y yo me creí que estaba haciendo, o sea, que estaba actuando con Miguel José, porque lo hace tan bien. Su voz. Yo creía que era un playback cuando lo escuché cantar y era José Pastor. Pues yo no he podido hablar con Miguel sobre esto. Sin embargo, como somos amigos hace años, incluso durante el rodaje nos hemos mandado unos cuantos mensajes. Pero la amistad va por delante de este trabajo. Tengo muchas ganas, de hecho, de verlo esta noche. Hace tiempo que no nos vemos en persona. Muchísimo, muchísimo. El personaje se empieza a crear desde que nos llega el guión y nosotros nos ponemos a imaginar, a investigar. Y luego, todo lo que nos rodea nos ayuda a estar más cerca del personaje. El vestuario, el maquillaje, la escenografía, el nivel de producción. Esta serie que ha producido Shine, Vanillay junto a Paramount, tiene un nivel de producción altísimo. Y claro, cuando tú te visten de la época, te ponen de la época, en mi caso, me ponen unos dientes postizos y un moreno nuclear, y me encuentro en los años 80, digo, bueno, pues si no me pongo nervioso y juego, esto tiene que salir bien, porque todo nos está acompañando. Es muy importante. Exacto. Sobre todo cuando tienes compañeros que lo hacen tan bien, te sientes ya dentro de la historia sin tener que forzar nada. Y el otro día que me preguntaban, ¿cuál es la diferencia de trabajar en un set cinematográfico americano y español? Porque es mi primera experiencia en España trabajando. Sinceramente, en este proyecto no siento la diferencia, porque el nivel de profesionalidad y de intensidad que tenían todos, del perfeccionismo, es admirable. Para empezar, perdona, voy a dar un dato. Ha estado número uno en Paramount Plus, con lo cual el feedback en cuanto a datos objetivos ha sido extraordinario. Y lo que yo he visto por redes sociales ha sido tremendamente positivo. Sí, a mí me han escrito personas también desde aquella época, o sea, que eran jóvenes en aquella época, y que se recuerdan de Janina. Y me dicen, wow, o sea, que la volví a ver cuando vi la serie. Y me impacta mucho porque, como quiera que sea, no vivimos esa época de persona, y saber que gente sí seguían a estas figuras como si fuera su día a día, es impresionante. Esta noche canta... ¡Miguel José!